Y me interesa mucho, sabes qué, el otro día... Estamos hablando con Mercedes Vigil ya, ya estamos hablando con ella. Vieron que Mercedes Vigil tiene características muy particulares, ¿no? Es, por ejemplo, Verbigracia, una persona versátil. Y a veces hay que mirarla un poco y decirle, sí, entonces ella te deja hablar porque cuando ella empezó es como cuando escribe, sigue, sigue, porque claro, tiene tanta fundamentación, tanta argumentación, tanta lectura, nos pasa a todos, Mercedes, ¿no? Lo que leemos mucho, lo que investigamos, parece que tenemos como una necesidad de expresar tanta cosa en esta época tan brava, en esta batalla cultural donde una izquierda está muy organizada desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista también logístico, y tienen muchas bombas para tirar, muchos misiles para tirar, dando su versión, por ejemplo, del Uruguay reciente, del golpe de Estado, de cómo se salió de ese golpe de Estado y de esa dictadura, y se vienen años, me decías, hace un ratito conversaba contigo, le digo a todos los oyentes que estábamos conversando con Mercedes en esta columna de los viernes que tanto nos gusta, ¿no? Porque nos vamos a conversar contigo Mercedes y a profundizar temas y a discutirlos también, que se trata de eso, y a instalar debates de temas que valgan la pena, y no falsos debates. Se vienen años. Absolutamente, se vienen años complicados porque, mira, cuando la Guerra Fría, después del 45, empezó a liberarse una batalla entre los Estados Unidos y la Unión Soviética que se llamó la Guerra Fría, que nosotros, Latinoamérica, fuimos el patio trasero, y la batalla era por ganar económicamente, ganar territorialmente, ganar militarmente, y ganar culturalmente. Y te diré que esto que dejé para el final es lo que perdimos. Los liberales en Occidente, por ahora, perdimos la batalla cultural porque desde el 45, muchos por hacer y otros por dejar hacer, se ha establecido la posverdad. Tú sabes que en esa época, entre el 45 y el 65, aparecieron los Jean-Paul Sartre y todos los existencialistas, y entonces la verdad pasó a un último plano. Y eso lo aprendieron muy bien los de la generación crítica. Porque en aquel Uruguay que nos llamaban la Suiza de América, es más, en la prensa internacional, no con muy buen modo, decían que Montevideo era un balcón sobre el Atlántico, desde donde una ciudadanía europeizada miraba lo que pasaba en Latinoamérica como algo ajeno. En ese Uruguay llegaron los vientos de la Revolución Cubana y cuando tú lees que estoy en ese trabajo, los artículos de marcha o los textos, por ejemplo, de Mario Benedetti y mismo las venas abiertas de América Latina, describen a qué Montevideo europeo, con un buen nivel de vida, Sí, se cortó un poquito la señal, vamos a ver si podemos retomar. Quiero, es más, yo en un trabajo que estoy haciendo digo que las cifras no coinciden con la literatura del momento que prácticamente nos ubicaba en la posguerra con un nivel de alfabetización horrible, con una pobreza espantosa. Y la verdad que en aquel Montevideo, en el Montevideo todavía de la ley cerrado, en los 50 y en los 60 y hasta los 70, existían los empleados públicos medianos, los empleados de casas de comercio, compraban su casa en cuotas, digo, ese era el Montevideo que la generación... Disculpame, ¿hay una música? ¿Puede ser? Hay un teléfono, perdón. Hay un teléfono que está sonando indiscriminadamente y ya lo silencié. Entonces, les ángel rama, pero ¿dónde está ese Montevideo? Porque ni ahora es el Uruguay, pero lo describen prácticamente quebrado, entonces lograron meter en el anecdotario colectivo que necesitábamos un Fidel Castro y una revelación, y una revolución cubana. Pero, para convencer a la ciudadanía, necesitaban primero crear el problema. Y lo crearon fantásticamente. Y esto, sobre todo, en el 58, se aprobó la ley orgánica de la universidad, en donde se creó el co-gobierno y florecieron decenas de revistas en los alrededores de la universidad, en que escribían los mismos críticos marxistas, prácticamente diciendo que aquel Uruguay en el que yo era chica, pero que lo recuerdo, era Haití. Entonces, claro, porque ¿cómo le vendías a un montevideano todavía disfrutando de los beneficios del comercio de la Segunda Guerra Mundial, que era Moscúa? No, claro. ¿Cómo le vendías la revolución? Tenías que crear una verdad alternativa, y esa verdad alternativa fueron profesionales la generación del 45, Mario Benedetti, Idea Vilariño, Ángel Rama, los lees y se te ponen los pelos de punta de que la gente que no investiga creyera que aquel era un Uruguay real. Y era una ficción. Es más, los intelectuales uruguayos que decapitaron a Zorrilla de San Martín, a Juana de Ibargurú, porque decían que aceptaban prebendas del Estado, pero estos que escribían recibían dineros de Cuba. Fidel nunca dejó de mandarles dinero aunque los cubanos estuvieran muriendo de hambre. Ángel Rama. Es más, cuando tú buscas, lo acabo de hacer hace dos días, por ejemplo, las primeras publicaciones de Mario Benedetti o del poeta mártir, que es Gelman, porque Gelman hace 40 años, es un poeta mártir, pero estuvo 10 años, los 10 años más violentos de Montoneros, dirigiéndolo y dando órdenes y matando gente. Cuando tú vas a las primeras ediciones de esta gente o de Eduardo Galeano, ves que son cubanas. Claro. Es más, los discos de Biglietti de aquella época, exacto. todos son de casa de las Américas o de alguna subsidiaria. Y esa gente siguió los preceptos de la escuela de Frankfurt y de Gramsci. Y el principio era el mismo. No importa que la sociedad funcione bien, hay que destruirla para crear la utopía. Y cuando hablamos de utopía, y yo le pido a los oyentes que paren la oreja, cuando hablamos de utopía, estamos hablando de la misma utopía que a los cubanos los tiene hace 63 años en una dictadura feroz. Exacto. O sea, los muchachos de 45 no eran muchachos soñadores intelectuales de varón. Eran esbirros de la revolución cubana. Es más, vas a ver en este trabajo, yo cito mi biografía del 58, del 65, del 71. Fidel Castro, creo que fue en el 63, cuando visitó Rusia, se declara marxista leninista. Porque a veces la ignorancia de la gente, a veces los escuchás en la radio, en las tertúlias, a gente del Frente Amplio del Partido de Rusia, decían no, pero Fidel no se declaró comunista hasta el final. Mentira, se declaró a los cuatro años, o sea, y además fue tan público su visita a Rusia, su encuentro con Khrushchev, que le prometió el oro y el moro, entonces, acá, sabíamos perfectamente que lo que se quería instaurar era una dictadura como la rusa. Claro, claro. No eran republicanos, porque esto hay que dejarlo bien claro. Sabés que hay un investidor inglés, Ben McTier, que escribió un libro sobre Oleg Gordievsky, que era el espía soviético en Europa, él, en un pasaje del libro, narra un tema vinculado Fidel Castro, y dice que Khrushchev dudaba de Fidel Castro, porque los soviéticos eran paranoicos, entonces pensaban que él era un esbirro de los Estados Unidos, que era una especie de falsoche que los quería convencer, pero que era un espía de la CIA. Le costó mucho a Fidel convencer a los rusos. Y por eso va, y cuando Fidel Castro va y declara todas sus loas a la revolución o el chevique, y dice todo lo que él dice sobre lo que significaba para él ese régimen, ahí se convencieron. Y ahí dijeron, no, este hombre es de verdad, y ahí fue cuando se dio esa alineación, entre comillas, porque quedó como un país con un modelo marxista-leninista protegido por la Unión Soviética, que económicamente lo proteció. Y subvencionado. Y subvencionado. Y subvencionado. Pero además, te comento que en el 64, Jean-Paul Sartre y Simón de Beauvoir, Jean-Paul Sartre era más anarquista, Simón de Beauvoir era maoista, maoista, que en aquella época ya tenía millones de muertos, ¿no? Y aceptaron la invitación en el 64 de Fidel para visitar Cuba. Jean Sartre había escrito varios artículos criticando a la... el proletariado francés porque decía que no tenían el valor que tenían los cubanos para hacer la revolución, ¿no? en París. En París. Cuando fue, quedó subyugado no solo por Fidel Castro, sino por el Che Guevara. Y cuando muere el Che Guevara, hace un artículo en los diarios de todos, de toda Francia, en el que dice, en este trabajo van a encontrarlo todo completo, en el que dice que ha muerto no solo un intelectual, ¿no? Sino uno de los mejores hombres que ha dado la creación. Qué impresionante. Entonces, cuando... La otra vez yo hablé en el foro SOS Cuba, yo siempre empiezo pidiendo disculpas porque sin ese ejército de intelectuales lelos que le querían entregar occidente a gente como Fidel, miren como está Cuba, no se los tengo que contar, abran cualquier videito, sin ese apoyo enorme que la mayoría era así financiado, pero también había otro que era un novelado, fue vergonzoso y cuando te digo vergonzoso te estoy hablando del 95% de la intelectualidad de Occidente y de la Uruguaya que es una vergüenza. Lo que hicieron Idría Vilariño, Ángel Rama, es más, yo en el trabajo... Sabés que fue un común denominador de toda esa generación porque cuando ves que por ejemplo los intelectuales marxistas en Estados Unidos, los que emigraron de Europa, después los que los adoptaron como Judith Butler y Stanley Fish, estaban todos subvencionados, todos prevendarios con salarios altísimos les pagaban el partido, desde la Unión Soviética financiaba. No, pero además le financiaron, es más... Le financiaban cátedras, ¿sabías? Creo que después... Después del ochenta y cinco hay algunos escritores, no de mi edad, pero diez años más que le financiaron largometrajes. Sí, claro. Así como a Butasoni en Nicaragua, a otros en Cuba, digo, esto fue por... La mayoría fue por plata. Sí. Oliver Stone, viste el director americano que es el partido. Claro, claro. Es que si empiezan a buscar, por la plata baila el mono. Sí, sí, sí. Vendieron las libertades de los otros, ¿no? Sí. No las libertades privadas. Exacto. Porque Rama murió en un accidente de aviación que se había tomado un avión en Madrid. No se había tomado un avión en Cuba, ¿no? Sí, sí, no estaba en Nuevo París o en el barrio Borno. Pero cuando tú lees los libros y los ensayos, de no obstante... Son los escritores... Fíjate que intentaron especialmente Rama porque Marcha, que fue un... Fue de referencia a un semanario cuya página cultural fue la primer bandera de Cuba en América Latina porque le hacía una publicidad impresionante. Hubo dos periodos. El primero, el editor, fue Rodríguez Monegal que tuvo que irse a París porque él sostenía que la crítica literaria tenía que ser sobre literatura y no sobre política. Cuando se va denostado por su generación porque él también era del 45, asume Ángel Rama y dice que la literatura no importa, que no se puede juzgar una obra sin la lucha social de resistencia, se fue al diablo. Sí, sí. Entonces, eso, tú sabes que algunas palabras de Rama sobre ese tema me hicieron recordar lo escrito por Mario Delgado a Parahín en el 2010 a otros escritores explicándoles que yo no debía ser ciudadana ilustre porque no era una luchadora social. Me vi en el túnel del tiempo lo mismo que la generación que defendía a la literatura pro-revolucionaria. Y es más, Benedetti en alguna de sus obras como en el cumpleaños de Juan Ángel y alguna otra más rompe la barrera de la literatura para zambullirse en el panfleto político por excelencia, no es literatura. Exacto. Es más, Benedetti que escribía ocho meses frente al Mediterráneo porque tenía asma cuando el suceso del Mariel ¿te acuerdas? que escaparon ¿no? Escapaban como ratas de Cuba les dijo que eran unos maricones y esto está en la web no es un invento no es un secreto. Sí, sí. Ese tipo de gente que vivía en el primer mundo y que vivía nunca le faltó dinero porque son los subvencionados para ser los generadores de la ideología son las usinas intelectuales. Entonces tenemos una universidad que desde el cincuenta y ocho señor señor Julio María Sanguinetti señor La Calle Padre señor La Calle Hijo no hubo ninguno no nombro a los frenteamplistas no hubo ninguno de los partidos tradicionales que se diera cuenta que desde el cincuenta y ocho están sembrando la discordia y la destrucción de la democracia republicana porque se entregó la casa universitaria claro absolutamente pero no solo eso no solo eso del ochenta y cinco para acá y yo lo he vivido pese a ser una escritora reconocida la adulación que tienen blancos y colorados e independientes por los escritores de izquierda es increíble ¿por qué? porque también Sanguinetti y La Calle son víctimas de aquella sociedad que en el cuarenta y cinco siguió la receta de Antonio Bransi para ganar la batalla cultural la ganaron hoy cuando yo escuché el otro día están colonizados viste intelectualmente yo uso la palabra colonizado te voy a hacer un comentario me hizo un amigo mío que es un tipo pero muy lector muy lector es una bueno él trabaja con Blasina el ingeniero Blasina y me decía mira muy interesante la conversación que tuviste con Mercedes Vigil cuando ella plantea y él es muy lector de la posmodernidad del postestructuralismo está leyendo viste lo último que hay en filosofía me dice que interesante lo de la verdad relativa la relativización de la verdad pero habría que reparar en esto me decía él eso es cierto pero la verdad relativa en cuanto ellos relativizan las verdades de los relatos occidentales liberales humanistas pero ellos no son relativistas ellos son despóticos absolutistas ellos son totalitarios viste que el relativismo no pero son relativizados ellos relativizaron él me decía ellos relativizaron todas las verdades morales éticas del relato occidental no marxista lo relativizan todo cuando yo hablo del relativismo no hablo de ciencia política pero quiero decir esto hablo de filosofía ellos no entienden ellos no entienden que el liberalismo no es una corriente filosófica el liberalismo no es una ideología el liberalismo es un espíritu del pensamiento libre que se fue creando en Occidente de modo bastante espontáneo ¿no? este y es vinculado a la razón pero ¿qué dice el liberalismo como precepto? toda idea que admite la crítica razonable puede ser pasible de ser considerada liberal es decir vive de la duda ¿no? la libertad necesita dudar necesitamos eso en cambio ellos no ellos son una verdad cerrada y tiene que toda la realidad encajar en esa idea como lo dice Slavok-Sisek por ejemplo en idea del comunismo no admiten otra verdad distinta es imposible convivir con ellos es imposible y además además volvemos a lo mismo desde el punto de vista filosófico son relativistas en este sentido que como el hombre es una pieza más de la revolución sus derechos fundamentales que para los liberales humanistas es irrenunciable para los marxistas es relativo si es útil a la revolución por eso Rubén tú prendes encendes la televisión y ves a mucho izquierdista es decir no aquí el otro día se viralizó de alguien diciendo no no que Petinati lo estaba entrevistando no me acuerdo quién era de izquierda y decía no en Cuba no es una dictadura y le preguntaba este por qué y decía bueno en todos los lugares hay libertades cuartadas por ejemplo ¿sabes lo que dijo? José López ahí está dijo por ejemplo en Uruguay no se puede manejar borracho y ahí te estás cortando fíjate la comparación eso es el relativismo sí sí el ser humano puede ser conculcado en todos sus derechos y libertades sin duda en aras de la revolución claro ellos relativizan los valores liberales de que el ser humano el individuo es el epicentro cobijado por un orden jurídico institucional además lees lees marcha los artículos de marcha y quedas hilado porque nombran cara tres renglones porque el liberalismo entre el 45 y el 68 el liberalismo fue culpable hasta de los tsunamis en Japón ¿te acordás cuando hablaban del neoliberalismo y la escuela de Chicago? ¿te acordás? sí Ángel Rama repite la palabra neoliberalismo en todas las páginas sí, sí, sí que no existió no hubo ningún movimiento que se llame neoliberalismo ellos acuñaron el término es una entelequia es una entelequia de ellos mirá que interesante esto hoy me conseguí el libro de nuevo porque lo había perdido me lo compré por Mercado Libre estamos haciendo publicidad mirá si Mercado Libre de pronto escucha el discurso del método de René Descartes entonces dice después de lo cual hubo de reflexionar que puesto que yo dudaba no era mi ser enteramente perfecto pues veía claramente que hay más perfección en conocer que en dudar y se me ocurrió entonces indagar por dónde había yo aprendido a pensar en algo más perfecto que yo y conocí evidentemente que cuanto más dudo más perfecto soy qué diferencia ya este cimiento tan remoto el descartes de ese renacimiento hablando del primero pienso luego existo y si yo dudo cuanto más dudo más perfecto me siento y es todo lo contrario de la hegemonía cultural marxista que no te admite la duda fíjate tú que son de una soberbia tan increíble que yo en una página pongo sobre la generación del 45 eran jóvenes eran la vanguardia y estaban poseídos por una especie de síndrome de Adán que los llevó a discutir y a sepultar toda la obra anterior y a todos los escritores es más Borges se salvó porque se fue a vivir a Zurich y de allá sacó su obra porque las cosas que decían de Borges idea vilariño ángel rama bueno Onetti se fue se tuvo que ir bueno Onetti Onetti que publica el astillero y le dedica el astillero a su amigo Luis Valleberre es presidente de la república y en ese entonces director del diario acción en donde trabajaba Onetti le hicieron la vida imposible tal es así que en las siguientes ediciones le sacó la dedicatoria porque eran unos eran unos soldados dispuestos a dispararle a la cabeza entonces hoy ¿por qué nos llama la atención que a nosotros los escritores exitosos con una obra probada nos intenten de todas las formas hacer desaparecer como a mí cuando me inventaron hace diez años un caso de plagio que no lograron ni conmigo ni probarlo porque era un disparate tu caso tu caso obedece a ese caso de ese eclipse fíjate que Enrique Estrasulas a la sombra no se habla más de Enrique no se habla más de Juan Carlos Sonetti que lo traemos ahora de Felizberto Fernando no se habló más o sea parece que dejaron de existir Carlos Reiles te acuerdas no se habló más de la gran obra de Carlos Reiles José Enrique Rodó Rodó no 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 es impresionante los genios son los marxistas Benedetti es más el otro día te lo dije a mí no me gusta hablar de los premios que reciben los colegas pero los últimos premios Cervantes los premios que hubo mucho Uruguayo la vuelta fueron por haber pertenecido a grupos de guerrilla y a la izquierda más verdácula porque talento como para un premio de determinada magnitud había en otros en otros creadores pero no en quienes lo recibieron y en otros casos también la homosexualidad ahora el lobby LGTB entonces como decía Rama que se peleaba con Emil Rodríguez Monegal Emil Rodríguez Monegal para mí fue el crítico más crítico más importante que tuvimos sin duda que Ángel Rama lo den fíjate tú una cosa cómo se repiten los los palos en la rueda de la izquierda vernácula en el 66 67 Rodríguez Monegal escapando de la toxicidad de los marxistas se va a París y publica una revista literaria Mundo Nuevo su pecado fue que era el único que no adulaba a la revolución cubana Ángel Rama empieza una discusión dialéctica desde Marcha y lo acusa de ser empleado de la CIA esto te suena conocido porque me haces te acordás los discursos de Chávez todos eran agentes de la CIA Maduro también y acá siempre acordate con Napoleón Bachino este trabajó en la CIA porque era exitoso y acordate descendí cuando hablaba del plan Atlanta que todo decía el plan Atlanta Mercedes tenemos que ir cerrando porque se nos va el Zoom pero cómo se apagaron tantas plumas tantos pensadores tantos escritores realmente de importancia como tú decís que de comprobada importancia literaria estética se perdió la estética se perdió el amor por el planteo más metafísico del ser humano además lo dicen ¿sabes? lo dicen estos representantes marxistas dicen nosotros no no hablamos de pesura literaria porque la literatura es resistencia es sociología y es política lo dicen es impresionante no lo ocultan ahora hay un ensayo de Ernesto Sábato que se llama Tango y otras claves del año 63 donde él dice tenemos una enorme desventaja por la contaminación ideológica de Latinoamérica mientras nuestra literatura sigue hablando del piolín la mortadela y rebuscar la moneda y la problemática social y la sensibilidad social en Europa hace siglos que hablan de la metafísica del ser humano el destino la proyectividad el pensar en sí mismo es impresionante la densidad literaria que hay en un lado y que nos quedó acá por lo que tú decís por esa invasión que hicieron cultural muy gramsciana yo te voy a decir algo para cerrar el movimiento Tupamar como sendero luminoso como montonero fueron terribles dejaron una senda de muertos y de destrucción y nos dejaron las dictaduras también pero pasaron y creo que nadie reivindica demasiado no tomó nota el republicanismo claro pero lo más peligroso no fue acá en Uruguay o en Argentina montoneros o el MLM lo más peligroso fueron estos intelectuales que le hicieron el coco a seis o siete generaciones que hoy se comieron el axioma y eso da para otro programa de que la izquierda es moral e intelectualmente superior es un invento un axioma incomprobable pero ¿sabes una cosa? yo te lo acabo de decir el presidente Lacaz el expresidente Sanguinetti se comieron el axioma actuaron convencidos de que la izquierda es superior moral e intelectualmente y ahí está el problema ahí está el problema no tenemos gente firme en la política que acomode el rumbo exacto que esté despabilada instruida en estos temas y se comieron ese axioma están convencidos que es más virtuosa la izquierda en lo ético en lo moral vamos a ir a ese tema queda pendiente queda planteado eso ese es el axioma los axiomas impuestos que empiezan también en el 45 creadores de mitos el creador de un mítico relato sin duda Mercedes muchísimas gracias a disfrutar el fin de semana y el domingo estaremos ahí pendientes todo de esa final del mundo entre Argentina y Francia preciosa final absolutamente un beso grande y buen fin de semana para todos igualmente Mercedes nos vemos vamos 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 Gracias.